Música 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 Hola, acá Jero de Plan Bueno, hoy vamos a hacer un video que es Polinesios en la calle Música 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 No, es una pelotuda Música Si diga rodete Si Esa cara de mono tiene pelotuda Creo que Creo que también tiene lentes oscuros Creo No, no, es una forra Toda pelotuda Se puso a hablar por teléfono Si Es una pelotuda Música 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 Quiero cumpla, baby. Quiero cumpla, baby. Quiero cumpla, quiero cumpla, baby. Quiero cumpla, baby. Vale, quedo regalcha. Hola, ¿todo bien? Bueno... ¿Cómo te llamas? Yo tengo 17, a un lado parejo. Te mostré el TNI, pero no lo traje. Bueno... ¿Cómo te llamas vos? 20. Ah, poquito. Bueno... Estás re lindo esta ya. ¿De qué te reíste, chupido? Es mucho colorado. Perdiste el chupetí, boludo. Jajaja. Tornelín. Tornelín. Bueno, pero un beso no se le niega a nadie. ¿Sabías vos? Es lo que dice. Es lo que dice. Puede ser, dale. Estoy llenando a tu novia. Posta, boludo. Hola, amor. Hola. Sí. No, estoy acá en la plaza volviendo con Tommy. En los juegos, amor. Te amo. Ahí está. Como te decía. ¿Me presentás a tu hermana? Me presentás ya. Eso es lo que me parece así. La cosa es de ser soltero, viste. Bueno, vamos, compa. Chao, linda. Bueno, acá terminó el video, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse y nada, hacemos videos todos los martes y viernes y nada eso y no olviden de comentar la parte que más les haya gustado y si nos quieren poner retos no olviden de ir al grupo oficial veneros de TAM que ahí pueden poner los retos o a través de twitter, hashtag NDP reto A y ponen la reto, y nada, bye bye.